Rompí la venda de mis ojos El sufrimiento de ser alguien que conozco de sabor octogenario Sin reconocer mi diario, ¿qué pasa con tu rollo? Es válido pa' ti, pa' mí a media de ese entono Crear bases que profundizan en creencias nuestras Especia sin ser especial Algunos mundanos que carecen de oportunidad posible Ser indestructible sin principio que se acerca a una magia lógica Que apesta a humanidad de rabia e inquietud a media Pon la otra mejilla si quieres estar en este lugar Puedes lograr la paternidad de mis piedras que me ayuda a pensar en cosas claras Referencias mundanas y poder respirar Para hacerte consecuente con la gente que aprenda a desvariar Y así estás vivo, creatividad que deja desear La palabra falta es pensa en despensa de diccionario de bolsillo Que ocupa tu facilidad, probar con eso A lo mejor saca la letra que te engancha Engaia, la calle la que te enseña No hace falta frases muy complejas pa' que te entiendan y te inspiren a soñar Rompí la venda de mis ojos hace tiempo Pero ahora es el momento de crear un mundo mejor Crecí con firmeza, hice lo que pensaba Luché por lo justo, puse mis granos y hop Rompí la venda de mis ojos hace tiempo Pero ahora es el momento de crear un mundo mejor Crecí con firmeza, hice lo que pensaba Luché por lo justo, puse mis granos y hop Rompí la venda hace tiempo Recuerdo a veces solo sabor, olores que se mezclan Paseo la fresca y veo cuerpos que tiemblan Es la misma sensación de la gente que no asume su destreza Y predican ser número uno en la lista de 20 Hay que ser más humilde Si no disfrutas ni cantando con tu peña Porque sueltas cosas como esa Si después no llegas ni a tener cabeza En una simple conversa Muchos quieren ser estrellas Pocos quieren sostener esto Sin una mínima recompensa Que se la conceda a quien se lo merezca No por ser simplemente de afuera te entrega Antes hay productos buenos en tu tierra Y dice que no es lo mismo Un colega de toda la vida sobre tabla No es lo mismo, por supuesto que no Es aún mejor, reconocelo No vire la cabeza Aplaudo entre líneas Haz una clara valoración Rompí la venda de mis ojos hace tiempo Pero ahora es el momento de crear un mundo mejor Crecí con firmeza Hice lo que pensaba Luché por lo justo Puse mi grano hip hop Rompí la venda de mis ojos hace tiempo Pero ahora es el momento de crear un mundo mejor Crecí con firmeza Hice lo que pensaba Luché por lo justo Puse mi grano hip hop Debe usted invertir las conexiones Has rebosao de hojas Con ideas chidas de bola Debe usted invertir las conexiones Debe usted invertir las conexiones Debe usted invertir las conexiones que van a uno de sus altavoces Y volver a realizar esta prueba Rompí la venda de mis ojos hace tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!